¿Cuántos buffers juegan? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuántos buffers juegan? ¿Cuántos buffers juegan? ¡Ah! Cep� ¡Viva! ¡Viva ! ¡Viva! 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 ¡Muchаете más y esta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Olari! ¡Estás recarros de que no hay canto! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡La puta madre! ¡Uy! No, 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 no... A la puta madre ¡Vija de pobo! ¡Pero que está con un rojo! ¡Hijo de puta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cambia? Nada, nada, mando ¡Some learn to hit the shot! ¡Oh! ¡A la puteta que lo parió! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no quería explotar la puta madre. No entiendo qué pasa, no me está tomando los comandos. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Me cago ¡Suscríbete! Mira lo que he faltado para el poder ... porque hay que tener esos poderes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Qué es lo que se ha ido? ¡Ah! 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 ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Esa amuesita que hiciste un poquito! ¡No! ¡La puta madre! ¡Qué mala suerte! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Esa amuesita! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no! No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Ah, güey! ¡No! ¡Ah, güey! ¡No, no! ¡No! 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 No, la puta madre, que mala suerte Daah No, me está copiando. 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 ¡Ah! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh! ¡Oh! No, no puedo creerlo, boludo. No, boludo. ¿Puedes tener elegido? Ya se está pasando. ¡Si! No me quiere cambiarnos. Ah, qué asco, ¿por qué no hay nada? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Este eres cierto, ¿vale? ¡Tiene vuelta! y mira me falta un pic y y y y y y y Muchas gracias Oh ya cambiado Menos malo no 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 buida jaja es porque me contoria si vamos a hacer el contra truncos mas vale y voy a poner drolife no bueno me la banco va pues no puede si no pese con Kir бывает pero pone lo ultimo sino salgo perdiendo yo osea osea no se si quere ponerlo primero lo voy a cambiar no tiene sentido porque voy a cambiar Que hijo de puta que todo va a nadar Ay si boludo No voy a jugar No me da re vuelta para mi Estoy muriendo 4 a 3 vamos A tu favor 4 a 3 4 a 3 4 a 3 4 a 3 4 a 3 ¡Pu! ¿Cómo? ¡Malanda! Ah, pensé que venías con raza ¡Voy! 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 Ah, boludo No, eso no es eso Carajo No, por supuesto 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 ¿Por tu no? No casi lo quisiera hacer Ah, boludo, tenes un horto, no hay una especie que pasa Ah, todas las partidas están pasando por favor Boludo, mantengo una pin y no me deja tirar el triángulo, boludo, me estás jodiendo ¿Por qué ganó? ¿Por qué no quiero ir por ahí? ¡Opa! ¡Nah! ¿Por qué ganó? ¡Qué larga! ¡Qué larga! ¡Qué larga! ¡Qué larga! ¡Ah, dos contras! ¡Te están tirando en ahí! ¡Aaah! ¡La puta que lo parió! ¡Aaah! 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 ¡Nah! ¡¿Por qué no esquivó?! ¡La puta que lo parió! ¡E Alf Independent! ¡Viva! ¡Viva! ¡Opa, volviste! corto no me dejó re incomodo horrible, cuánto vale que te aves ¿Para quién? 4x4 4x4 Voy ¡Ajue! ¡Ajue! ¡Vamos! ¡Ajue! ¡Ajue! ¡Vamos! ¡Ajue! ¡Ajue! No se me pegue el balón Si Ah, que boludo Para quien vale esta tu? Para David 5-3 o? 5-3 o? 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 6-3 7-3 7-3 8-3 8-3 12 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no te puedo creer, que buena suerte. Ah, pero cambia. Buah. Espera, pero no me sigue cambiando. Que bien. Ya, pero no me sigue cambiando. Que bien. No pasa nada. Ahí hay algo. ¿Ah? No pasa nada. Miramos. No. No pasa nada. No pasa nada. ¿Ah? No pasa nada. No pasa nada. Ah, ¿por qué? Ah, ¿qué es lo que pasa? ¿Quieres que probemos? ¿Para? ¡Ah, no puedes probar! Uy, la puta, que mierda No es pa' el dedo, ni el dios No, no puedo creerlo, qué mala suerte ¡No! ¡Concha de eso, madre dios! ¡Como! ¡Peles de mierda! Soy a cuatro, no cambias, ¿no? Ehm... ¿O sí? ¡Nada! ¡Oh, Dios! Que es insufrible esto ¡Qué mierda! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Boludo! 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 ¡Isto es real! ¡No! 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 ¡Carajo! ¡No! ¡La esquiva, boludo! ¡Qué puta que lo parió! ¡No te pegó eso! ¡No! Para! ¡Para! ¡Jajaja! ¡No! ¿Qué es lo que pasa? No puedo ser, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!